hola brothers espero que estén pasando bien porque así los invito a pasear en algo que no sé si alguno de ustedes adivinan que estamos andando o para mí no se bocina escucha escucha y ha quedado un poquitito mal ahí pero no importa si hago así por ejemplo claro es una ram brothers pero miren qué tipo de ram miren lo que es esto hermano esto es una ram supuestamente t-rex ram t-rex es la bestia de las ram bueno ahí dice 6.2 litros supercharger supercharger supercargado pero claro que hice después en la caja de cambio más por o en g a que se le puede poner le puse los peores neumáticos que son de 42 pulgadas para todo terreno y ahí la estoy llevando una automática en tracción simple bueno los usuarios de este mapa los que tienen este mapa saben de qué se trata este charco está un tanto dificultoso y la tipa pasó le cuesta un montón pero pasa en tracción simple con los peores neumáticos vamos a decir que son buenos no son cheater ni trail runner son vanilla ellos dicen vanilla vainilla yo les digo vainilla pero funciona muy bien la camioneta seguramente con todo el equipo con todo el power esto queda overpower al estilo hd 750 quizá no le he probado la cabo de me acabo de suscribir a este modo porque ahora entro al juego y la veo ahí parece que salió ayer y yo lo vi ahora porque bueno ayer me dormí muy temprano y claro ahora entró al juego y veo esto digo no esto tiene que estar en casa papá esto tiene que estar en casita y bueno nos venimos con ella bueno a propósito esta camioneta la verdad me gusta mucho 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 tal es así que bueno en esta semana yo ya y si digamos el vídeo camioneta el vídeo vehículo ligero de la semana en mi canal para el juego snow runner el lunes con el land rover defender entonces para la semana que viene le voy a buscar un laburo a esta camioneta porque la verdad me encanta y bueno ya veré si la dejo así estándar estándar de rueda de caja de cambio miren no tiene ni alta todas lo peor que se la puede dejar que es como hasta ahora o si le pongo más equipo pero para la semana que viene por seguro que le consigue un trabajo viendo que los vidrios de las puertas traseras son oscuros parece hasta da la impresión de que no tiene pero si tiene son más oscuros que los de adelante una preciosura la verdad bueno esto queda para la semana que viene le buscaría algún algún laburito a la chirex ahora nos vinimos hasta acá estamos específicamente en el oeste del mapa colina soviro para ver un encargo para cliente el encargo dice se llama semi remolque esencial en cuanto he pisado el acelerador el semi remolque se ha soltado porque si un volumen se ha caído por el borde y cuesta abajo necesito ayuda para recuperarlo el tipo parece que se le fue una plataforma amplia de tres ejes es el famoso que está ahí que bueno por fin el día de hoy llegó el momento de sacar ese semi remolque grande de ahí eso está más o menos en el centro del mapa colina soviro y bueno hay que llevárselo a la plataforma de descarga que es donde estamos ahora en realidad es un viaje corto y por una gran parte de asfalto yo diría que dos tercios de de asfalto es dos tercios del recorrido es asfalto pero no me mal interpreten hay que sacar ese monstruo de ahí eso es un semi remolque muy grande y pesado por ende recomienda un anclaje alto o más bien obliga porque es lo que necesita el semi remolque que el camión tenga un anclaje alto y bueno la paga trescientos diez puntos de experiencia más tres mil doscientos dólares entonces aceptamos el encargo comenzamos el seguimiento se va querido y bueno vamos a buscar una herramienta capaz de sacar ese monstruo que se me remolque de ahí ya estoy viendo que no es allá atrás sino acá en el cuadrado de ese vamos a dejar está muy linda ram más o menos por acá lo que tampoco vi las funciones a ver si se le puede subir la suspensión noche mira que loco en ramic panoramic sunroof techo solar panorámico que hable noche ya veremos esto en próximas ediciones sube en tracción simple no y acá le patina porque esas ruedas son medias chotitas vamos ramo, subo un poquito ahí vamos uy que no sube, o si sube, bien uuuhu subió eh, mamasa loco como me gusta este tipo de vehículos son mis favoritos fotito, bien merecida con unas polillas whatever vamos a dejar esto por acá y vamos a buscar una herramienta para traer el semi remolque grandote ahí donde dice ok, ya en el taller, en este caso, en el taller en el garaje del mapa llanura porque en el colinas oviro no hay taller y con que vamos a trabajar hoy miren, antes que digan con que vamos a trabajar hoy estoy seguro y le apuesto lo que quieran que no adivinan con que vamos a trabajar hoy jaja miren esto miren esto miren esto ay por apenita 171.300 dólares mamasa un afano total esta porquería om me dice de este pacific p16 eh yo nunca hablo de los rusos porque yo a los rusos no le doy bola no le doy corte yo hablo de los americos de los occidentales de marcas occidentales o mejor dicho fuera del ámbito ruso puede ser indio puede ser yo que sé este debe ser el camión menos elegido de todo el juego me gustaría hacer una encuesta a ver cuál es el camión que más bronca les da porque es un manco total yo creo que este mínimo está en el podio pero mínimo en el podio no tiene tracción total es hiper lento suspensión básica bueno hasta tiene la nariz torcida como un boxeador pobre loco es tan feo eh nada eh vamos a intentar hacer el trabajo con esta cachila bocina tiene eh bocina muy buena tío pero la bocina no trabaja so nos vamos hasta donde está el semirremolque que tenemos que ir a buscar y seguimos menos radio de giro que un transatlántico mamás wow vamos para ahí ok uy que troncazo wow man ese ese que maldito loco wow man no te has puesto al pedo ese tronco que bastardo ese tronco por favor a ver vavor equipo no se rompe no si no si no si no si no si no eso eso bueno vamos a pasar el día porque esto hay que verlo bien si se ve precioso pero resulta mirá pusieron otro tronco ahí está ahí como diciendo que pasa Gil bueno se ve precioso onda lo hinchas para este lado y lo sacas pero es mentira las patas van a trancar en la tierra en la roca y no lo vas a sacar tan simple con lo cual yo tengo más ganas de wincharlo para este lado break si es que me deja wincharlo porque este este es no runner no me deja yo quisiera wincharlo de este lado porque va a patinar en la parte de arriba y después cuando lo tengo acá arriba lo 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 muevo para donde quiero pero primero hay que sacarlo de ahí ahí va ponele si se la bancara ahí pero todo si se la bancara ahí lo doblo lo pongo de camión para aquel lado y ahí si lo doy vuelta y suerte lo sabes que lo tendría que haber traído más pa'cá o si si es muy terrible che este jueguito sabes que cambió de opinión lo voy a correr más pa'cá si me deja porque estoy seguro que me va a basurear si lo dejo claro eh ya lo saqué del problema entonces lo de winchó lo de winchó me pongo de este lado para que este camión no se vaya por la pendiente porque está bravo este camión eh está bravo ya quiero a ver querido si lo puedo poner sobre las ruedas al semi desde acá nomás ya to ay camión mira mira no don't look back don't look down no miren hacia abajo Ah, por lo menos ya lo puse sobre las ruedas, la verdad que bastante fácil diría. Lo acoplo al camión y acá doy la vuelta tranquilo, sin mayor problema. Fue fácil, la verdad, yo esperaba que diera más pelea, pero tal, vamos a abrir. Tal vez por acá, camión herido, camión herido, le digo que ha herido a este muñeco que sabe lo que es. Una lágrima, no, está complicado, me he querido doblar para el otro lado, pero ya veo que no va a ser fácil. Ya que agarró para este lado, lo doblo así y ya está, se me deja. Está muy salvado. Un poco más. Y está bien. Te digo, fue muy fácil, eh. Fue muy fácil, bueno. Yo había pensado en traer un camión, lo primero que pensé es en traer un camión con grúa, porque la grúa, si se complicaba con el cabrestante, la grúa te salva bastante de los problemas. Pero bueno, cuando fui a buscar camión para hacer este trabajo, vi este y a este dije, no puede ser, loco. Voy a terminar esta región de Carolina del Norte sin haber utilizado este camión. Y ya saben que a mí me gusta darle participación a todos los camiones en la medida de lo posible, a todos los camiones de marcas no rusas, lo siento, brothers, pero así están dadas las cosas. Y bueno, a este yo pondría las manos en el fuego, que en esta región no lo he utilizado absolutamente para nada. Y bueno, me fijé que, añadido de chasis el Oponising, anclaje alto o el, para llevar troncos largos. ¿Cómo es que se llama el añadido de chasis ese? La frontal, no me acuerdo ahora las palabras exactas, pero es para llevar troncos largos. Y después no sirve más para nada este camión. Es bastante feo, este para mi gusto también, está en un podio de los camiones más feos, pueblosito. Perdón, Pacific, pero es así, amigo. Marí de boxeador, torcida, jamás. Acá lo estamos trayendo. Fue bastante fácil para mi gusto. Bueno, y lo otro, el tema de mi voz. Ahora, obviamente, se está escuchando bien mi voz. Pero, ¿qué pasó? Que yo uso una capturadora de video que siempre anda bien. Hice todos los videos de mi canal hace 5 años con la misma capturadora de video. El tema es que, de vez en cuando, el volumen queda abajo. Por esta razón. Voy a llegar hasta acá, para que no se me vaya la bajada. Y pasa esto. En la parte de preferencias de dispositivo y volumen de Windows, de Microsoft, de Windows, sí, Windows 10, utilizo yo. Acá los volúmenes, todos tienen que estar al 100%. Pues, a veces, inicio la aplicación de la capturadora de video y entro al juego y grabo y siempre está bien, o casi siempre está bien mi audio. Sale escuchable. Bueno, de vez en cuando, no sé por qué motivo, ojalá lo supiera porque lo soluciono al instante. Por alguna razón, entro confiado, inicio la aplicación, la capturadora de video y entro al juego y me pongo a grabar. Y después, cuando miro el video, escucho mi audio súper bajo. Como pasó ayer, una total lástima. Y la razón es por esto. De alguna manera, Windows, porque no es nadie más, en vez de hacer trabajar a la aplicación Action al 100%, lo hace trabajar a 87%. Y si yo no entro a esto de preferencias de dispositivos y volúmenes de las aplicaciones y no me fijo y no veo que esto está bajado al 87%, grabo el video como un hill sin darme cuenta de que Windows, no sé por qué motivo, me baja el volumen de la capturadora de video. Y los videos quedan bajo mi voz. Ese es el tema. Entonces, ahora, como un salamero, cada vez que voy a hacer un video, tengo que entrar a esa parte de las aplicaciones de Windows, fijarme si todo quedó al 100% y recién ahí hacer el video, porque si me confío y no miro eso, y bueno, de 10 veces, o yo diría que de 30 veces anda bien al 100% y una, por algún motivo, me baja el volumen de la capturadora de video. Y los videos me quedan muy bajo mi voz. Es bastante incómodo, es incómodo, pero nada, eso lo soluciono entrando ahí y fijándome si todo está bien, todo está al 100% y listo. Pero sí, a veces por confiado, me olvido de revisar eso, porque como siempre anda bien... Digo, ¿para qué voy a revisar algo que está bien? Bueno... Ahí, de vez en cuando se manda una de esas y me mata el audio mío en los videos. Una lástima, Chese, les pido disculpas por no haberme dado cuenta de eso, pero voy a intentarte que no vuelva a pasar eso. No debería pasar, pero pasa. Entonces nada, le voy a prestar mucho más atención. Ok, loco. La querés por acá, ¿no? Bueno... A ver, vamos a ver... Quedó mal, quedó mal... Bueno, no importa, Chese... Va a dar bien igual. Crash, crash, crash... El encargo está completado. Se me armó el que esencial. Mucho mejor, gracias por la ayuda. Mirá, ¿sabes qué? Te lo regalo. Este es un bar... A vos no te causará estos problemas usarlo. Por supuesto, amigo. Difícilísimo que me pase a mí, Chese. Debo ser honesto. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Me lo regaló. Me lo hubiera regalado antes y yo me iba para otro lado. Bueno, no importa. Me hace venir hasta acá. La recompensa es ese tremendo semiremolque. De los grandes. 310 en puntos de experiencia, más 3200 dólares. Que aceptamos. Genial. Para mí, la mayor recompensa es haber utilizado este camión. Que la verdad, como digo, para mí, está en el podio de los menos deseados de todo el juego. ¿Ok? So. Brothers. Tengo que cerrar el video por acá diciéndoles... Cuídense y pásenla bien. Amén. 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 Amén.